Monterrey, el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez, dijo que nadie debe de ir a fuerza a su cierre de campaña en la explanada de los héroes. Luego de que maestros denunciaran que la Secretaría de Educación Estatal los presiona para acudir al evento de hoy por la tarde y noche, el bronco aseguró que a ningún asistente se le va a llevar forzado. El cierre es libre puede ir el que quiera, a nadie se le va a llevar de ninguna parte forzado, Jaime Rodríguez, candidato presidencial independiente. Fotoagencia Reforma, finalmente yo creo que a algunos los invitaron y han de creer que es a la fuerza. No, nadie debe de ir a fuerza a un cierre y a una actividad política, no soy así, afirmó que verá que no se obligue a la gente a acudir a su cierre de campaña. Previo a su cierre de campaña en la explanada de los héroes, Jaime Rodríguez Calderón encabezó hoy una cabalgata en Montemorelos, en donde dijo tener confianza de que le irá bien en las elecciones. El candidato presidencial independiente cabalgó con alrededor de 200 jinetes por calles del casco municipal, durante aproximadamente una hora. A su paso saludó a simpatizantes y terminó la cabalgata en el lienzo charro de Montemorelos, hemos crecido enormemente, dijo en su discurso. Yo lo siento a donde voy, tengo fe que en esta elección nos va a ir muy bien. El gobernador con licencia agregó que su crecimiento lo ha notado también a través de las redes sociales. Por tener el cierre en la noche en la explanada, Rodríguez dijo que prefería no hablar de política en este evento, aunque de todas formas hizo alusión a sus adversarios, la tercia maldita, que yo les llamo, evidentemente es una parte que yo quiero desterrar de México, expresó, el abanderado independiente convivió con candidatos independientes en el municipio y con simpatizantes, en una comida en el lienzo charro. En esta nota, Política México, Jaime Rodríguez El Bronco.